Ok, con este video lo que voy a hacer es un pequeño repaso de algunas de las cosas que ustedes ya deben conocer o repasar cositas, conceptos que hemos aprendido en distintos cursos. Lo primero que vamos a repasar es la función valor absoluto. Y la definición de la función valor absoluto, el valor absoluto de x, es el mismo si x es no negativo y el opuesto si x es negativo. Ok, entonces un ejemplo clásico que uno debe saber resolver aplicando esto es evalúe un valor absoluto de x sobre x si x es positivo y si x es negativo. Ok, ahora si x es positivo, vamos a llamar esta la parte A si x es positivo pues es x el valor absoluto de x, x es positivo es x o sea que vas a tener x sobre x y va a ser 1 si x es negativo ah pues si es negativo es negativo es opuesto de x o sea que vas a tener el opuesto de x sobre x y es negativo 1 una cosa bien importante es que pasa si x es 0 ah pues si x es 0 verdad no podemos no hay división por 0 y es bien importante que se lo aprendan la división por 0 no está definida porque 0 no tiene inverso multiplicativo inverso multiplicativo muchos libros por simplificar multiplicativo por simplificar dicen esta es indefinida si pero la razón de que esta es indefinida es que si usted tiene A entre 0 esto no hay manera que esto sea 1 ok esto es imposible y por eso es que uno la manera correcta de decir es que 0 no tiene inverso multiplicativo o sea usted no tiene ninguna manera de tener un número A multiplicarlo por otro B y que eso de 1 eso es imposible cuando A es 0 porque todo número multiplicado por 0 eso también es importante que ustedes lo aprendan seguimos por aquí entonces ahora vamos a hablar de algunas propiedades de valor absoluto la primera que vamos a hablar verdad es el valor absoluto de A siempre es no negativo un error común que uno escucha es el valor absoluto es positivo no señor el valor absoluto es no negativo porque puede ser 0 segundo es que el valor absoluto del opuesto de A es igual al valor absoluto de A eso es otra tres el valor absoluto de la multiplicación es la multiplicación de los valores absolutos cuatro el valor absoluto de la división es la división de los valores absolutos siempre y cuando B no sea 0 porque si B es 0 ya tuvimos la discusión que va a pasar que hay división por 0 y la división por 0 no está definida porque 0 no tiene inverso multiplicativo ¿está bien? y esta vamos a hablar de una muy importante que se llama la desigualdad del triángulo vamos a la desigualdad del triángulo el valor absoluto de A más B siempre va a ser menor o igual que el valor absoluto de A más el valor absoluto de B y esto lo podemos ver exactamente con eso con un triángulo tengo un triangulito aquí así voy a llamar esta parte A y esta parte es B entonces si uno uno esta parte Z usted nunca Z va a ser ¿verdad? o bueno a menos que sea la misma línea o sea Z no va a ser nunca igual a A más B o sea siempre Z va a ser menor a A más B cuando Z va a ser igual a A más B cuando las líneas ¿verdad? vamos a dibujarlas casi así ¿verdad? cuando ya sean casi iguales y todavía no lo es cuando sean encima de la otra es que por eso es que en el caso específico cuando A es cero cuando B es cero entonces uno dice que son iguales por eso es que se llama la desigualdad del triángulo la distancia ¿verdad? de A más la distancia de B siempre ¿verdad? va a ser menor que esta distancia que hay de A hasta B esa es otra manera de verlo eso se llama la desigualdad del triángulo vamos entonces ya que hablamos de distancia vamos a a definir la distancia entre dos puntos pues definimos la distancia de los dos puntos sea así sea A y B números reales y entonces para los números reales yo utilizamos yo no yo cualquiera la R con dos rayitas ¿ok? la distancia entre B y A o A y B cualquiera de los dos es definimos la distancia entre A y B o B y A como el valor absoluto de B menos A que es lo mismo que el valor absoluto de A menos B es decir es decir la distancia de B A es la misma distancia de A B esto se puede ver de la siguiente manera ya sabemos que el valor absoluto de A es igual al valor absoluto del opuesto de A ah pues por lo tanto si yo digo el valor absoluto de B menos A va a ser igual al opuesto del valor absoluto de B menos A multiplicamos los signos aquí y usted tiene menos B más A que se ve más lindo escrito como A menos B y ahí lo tiene el valor absoluto de la distancia es la misma ahora vamos a ver algunas propiedades de los valores absolutos ok por aquí ok se me pasó la página un segundito en lo que la encuentro ok bueno aquí estas son las propiedades que ya dijimos lo que quería decir era las propiedades básicas del álgebra ¿verdad? vamos a borrar aquí el saludito estaba practicando que esto funcione primeras propiedades básicas del álgebra que debemos de repasar si A, B y C son números reales ¿verdad? variables o expresiones algebraicas una propiedad bien importante la propiedad conmutativa A más B es B más A ok es decir 4X más X cuadrado es lo mismo que X cuadrado más 4X la propiedad conmutativa de la multiplicación A por B es B por A asociatividad esta es sumamente importante yo puedo asociar yo puedo sumar A más B y luego C o puedo sumar A y luego B más C y así sucesivamente la conmutatividad perdón la asociatividad junto a la conmutatividad nos trae un problema bien importante vamos a hacerlo aquí y es que esto es un cuento real una vez a Carl Friedrich Gauss cuando era pequeñito estaba molestando mucho en el salón y la profesora le dijo sumen de vete y siéntate y suma del 1 al 100 al 100 y él se paró y dijo 5050 profesoras y la profesora dice pero como es posible que este niño haga eso tan rápido vamos a ver que es lo que sucede él va a utilizar las dos propiedades que acabamos de repasar conmutatividad con asociatividad que hizo Gauss pues Gauss dijo espérate yo tengo aquí el 1 y el 2 y así sucesivamente y puedo sumar 47 48 49 50 51 52 53 así 98 99 y 100 que pasa que el elemento identidad de la suma es el 0 y entonces miren lo que vamos a hacer ustedes 0 más 100 son 100 1 más 99 ya saben por donde voy son 100 98 y 2 son 100 y así 47 y 53 son 100 48 y 52 son 100 y 41 y 51 son 100 o sea empezamos en 0 y terminamos en 42 o sea que tengo 50 pares de 100 y se me quedó solito el 50 ah por eso es que esto es 5050 y ese es el resultado que utilizó Gauss para esto conmutatividad y asociatividad y asociatividad esas propiedades son fundamentales que tengamos dominio de ellas porque si no se nos va a complicar la existencia y eso no es lo que queremos ok otras propiedades que queremos verificar repasar ah una cosa importante antes de seguir discúlpeme también estampa la multiplicación este individuo bien importante elemento identidad de la suma es el 0 elemento identidad de la multiplicación es el 1 elemento inverso no se dice el negativo se dice el opuesto y el elemento inverso de la multiplicación es el recíproco y entonces por eso es que no puede haber división por 0 porque usted no tiene aquí 0 por algo es 0 y no hay manera de que sea 0 estas propiedades son fundamentales que usted las repase y las domine ok seguimos por aquí con unas propiedades adicionales que quiero repasar que son las de las fracciones ok estas demás ya las dominamos y yo quiero por lo menos tener lo siguiente en las fracciones tengo por aquí página 11 aquí estamos estamos y entonces dos fracciones son iguales verdad las dos fracciones son equivalentes verdad si solo si verdad A por D cruzado es igual a B por C ¿está bien? 2 los signos que requieren tanto problema usted lo puede poner en el medio lo puede poner en A lo puede poner en B todo es lo mismo ok y menos por menos es más esos signos son importantes si yo tengo una fracción y lo multiplico por un número distinto de 0 son equivalentes son equivalentes esto es fundamental tengo denominador común cuando yo tengo denominador común entonces pongo el denominador y sumo pero cuando no tengo denominador común multiplico estos dos que lo tengo aquí y multiplico cruzado esa es la suma de fracciones muy importante el hall común que uno ve mucho en los exámenes multiplicación de fracciones numerador por numerador denominador por denominador y la división no existe como tal la división es la multiplicación del recíproco que ya lo dividí ya lo presentamos arriba por lo tanto si yo tengo una división lo que hago yo tengo a entre b dividido entre c entre d la división como tal necesito o sea que lo que voy a hacer es que voy a escribir el recíproco multiplico y escribo el recíproco y ya sabemos que la multiplicación es numerador y denominador ahí está ahí me confundí ahí escribo una d y es una c ahí estamos sumamente importante esas propiedades que queremos estar claros en las fracciones y es increíble porque a veces uno ve como profesor que los estudiantes presentan más dificultades en cosas básicas que en el contenido nuevo es decir usted el precálculo lo entiende muy bien a la hora que uno le pregunta un ejercicio ahí es que se ponen las cosas mal porque se le olvidó las distintas reglas básicas y operaciones básicas vamos a seguir por aquí y ahora vamos a hacer lo siguiente vamos ahora a hablar de leyes de exponentes ok vamos a hablar por aquí de las leyes de exponentes muy bien y entonces si decimos así si A es un número real y real ya lo hemos dicho ahorita y N es un número entero positivo o un natural también ok 1,2,3,4,5,6 entonces vamos a definir definimos A la N hacer A por A por A por A por A N veces y esa es nuestra definición de A la N ¿estamos? y entonces hay varias propiedades que podemos recordar de ellas vamos a mirarlas aquí en la página número 15 del libro vamos a repasar esas propiedades de exponentes ok vamos a mirarlas por aquí tenemos la primera bases iguales exponentes se suman división tengo bases iguales divido los exponentes se restan cuando yo tengo A al opuesto de N no tiene que ser negativo al opuesto ah pues entonces va a ser 1 sobre A a la N ok o 1 sobre A todo a la N porque 1 a la N es 1 esto es una definición realmente todo número elevado a la 0 es 1 no importa la expresión que tenga la elevada a la 0 es 1 A por B a la M es A a la M B a la M bien importante esta A M a la N es A M por N división es lo mismo pues la multiplicación pues A la M entre B a la M ok y si yo como tengo el cuadrado que va a ser siempre positivo pues A al cuadrado en valor absoluto es lo mismo que el valor absoluto del cuadrado esto todo esto es positivo esto es solamente lo que nos está diciendo que todo lo que ves aquí es positivo ok así que las leyes de exponente también las necesitamos con mucha eh particularidad porque el capítulo 5 vamos a utilizar muchísimo las leyes de exponente cuando estemos definiendo las funciones exponenciales que es lo que vamos a comenzar ok muy bien vamos ahora a hacer ahora la definición de la raíz enésima decimos así definición de la raíz enésima ok raíz en si usted quiere para que me entienda esa palabra dice así sea sea a y b podemos escribirlo así más bonito sea a coma b números reales con n un número entero positivo pero n es mayor o igual a 2 ok lo que estoy diciendo aquí que n 2 3 4 5 6 ok si usted tiene un número que a es igual a b a la n ah pues entonces la haciendo la inversa entonces b es la raíz enésima enésima de a es decir b es la raíz enésima de a si n es igual a 2 decimos que raíz cuadrada y usted ya sabe que a la raíz cuadrada no le ponemos el 2 si n es igual a 3 es raíz cúbica y entonces no vamos no tenemos que aprendernos todas las propiedades para aplicar las mismas propiedades de exponente porque esta expresión que está aquí usted está diciendo que b es igual a a a la 1 sobre n y usted aplica las mismas leyes de exponente que ya conoce esa es la idea fundamental de eso usted no tiene que estar aprendiéndose reglas para radicales son las mismas reglas de las leyes de exponente ok muy bien ahora vamos a hacer algo sumamente importante que aparece de muchas maneras y es racionalizar y racionalizar le interesa a algunos a veces y es cuando tengo un jadecal en el denominador y entonces esto nos va a llevar a repasar un concepto que se llama el conjugado y el conjugado viene también de que lo vamos a explicar ya mismito de la diferencia de cuadrado vamos a ponerla ya mismo lo voy a presentar diferencia esto voy a ir esto bien aquí y lo escribí arriba que no lo venga aquí perdón diferencia herencia herencia de cuadrado y es que a cuadrado menos b cuadrado es a más b a menos b y esto también lo podemos ver como el conjugado es decir yo tengo 3 más raíz de 7 ah pues yo puedo multiplicar por 3 menos raíz de 7 que es su conjugado y 3 menos raíz de 7 un error común es que usted empieza a multiplicar no porque tiene a más b a menos b y la diferencia de cuadrado nos dice que es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo ahora si arriba tenemos distributividad 2 por 3 6 menos 2 por 1 es 2 raíz de 7 y ahora tengo 6 menos 2 raíz de 7 3 al cuadrado es 9 la raíz de 7 se cancela con este al cuadrado me da menos 7 y eso me da 2 o sea que tengo 6 menos 2 raíz de 7 entre 2 cancelamos esto es un error común que usted cancela uno solo usted lo puede hacer uno lo hace ya bien pero si usted quiere usted saca el 2 de factor común 2 por 3 es 6 menos raíz de 7 tienes una multiplicación divide pum y ahí puedes cancelar bien y el resultado es 3 menos raíz de 7 así que vamos a repasar también racionalizar que lo vamos a necesitar también más adelante cuando estemos bregando con las funciones trigonométricas muy bien vamos a estar casi ya estamos finalizando lo único que nos queda ahora son los productos especiales ya presenté la diferencia de cuadrado pero quiero entonces ahora hacerlo bien hecho porque ese es un error común que vemos mucho y lo quiero enfatizar comenzamos por aquí esto se conoce como productos especiales y la primera es que ya lo hablamos es la diferencia de cuadrado referencia de cuadrado ya dijimos que a cuadrado menos b cuadrado es a más b por a menos b ok ahora aquí vamos a el cuadrado de un binomio es un problema grave se llama el cuadrado que hace mucho error a los estudiantes el cuadrado del binomio en el algod popular se le conoce como el sueño del prepa a más b al cuadrado es a cuadrado más 2 a b más b cuadrado vamos a explicar esto para que no vuelva a ocurrir es decir a más b al cuadrado nunca es a cuadrado más b cuadrado eso no es vamos a suponga que usted tiene aquí un largo de a y esto es un cuadradito que mide a y a ese cuadradito usted le suma un pedacito aquí que mide b ah pues un pedacito igualito aquí que mide b y esto entonces es a más b este pedacito de aquí no es otra cosa que a más b que este pedacito de aquí es a más b y vamos a generar el cuadrado grande que se nos forma ¿verdad? al hacer esto y aquí vamos a ver esta parte de aquí mire que interesante por lo tanto a más b cuadrado es la multiplicación de estas dos cosas pero este área de aquí es a cuadrado porque es a por a ahora este esto mide b esto mide b y esto mide b ah pues esto es b cuadrado y por eso es que no puede ser a cuadrado más b cuadrado porque usted le queda estas dos regiones que no ha sumado usted no ha sumado esta región de aquí ni esta región de aquí pero que región es esta tienes a por b ah pues esto es ab pues tienes ancho de b altura de a y aquí tienes altura de b ancho de a a tienes dos veces ab por eso es que sale el dos veces a más b cuando esto es negativo pues usted podría hacerlo simplemente simplificando sustituyendo menos b o sea que a menos b al cuadrado no es otra cosa que a cuadrado menos dos ab más b cuadrado y vamos a finalizar todo este repaso con cubo de un binocchio cubo de un binomio que es a más b al cubo es a al cubo más tres a cuadrado b más tres a b cuadrado más b al cubo como podemos saberlo pues mira grado tres grado dos grado uno grado cero b a la cero es uno b a la uno b a la dos b a la tres si es negativo pues simplemente pone más menos más menos es decir es a al cubo menos tres a cuadrado b más tres a b cuadrado menos b al cubo para finalizar vamos a hacer aquí el triángulo como tocamos este video triángulo de Pascal Pascal y el triángulo de Pascal nos salen todos estos binomios usted empieza aquí un uno y un uno voy a ir con este primerito mira que fácil pones el uno uno más uno dos baja el uno a cuadrado más dos a b más b cuadrado a cuadrado más dos a b más b cuadrado ahora si fuera al cubo pues sería uno uno más dos tres dos más uno tres y baja el uno ok tienes a al cubo más tres a cuadrado b más tres a b cuadrado más b al cubo o sea que si yo te preguntara a más b a la cuatro usted sabe pon el uno uno más tres cuatro tres más tres seis tres más uno cuatro y baja el uno o sea que sabemos que va a ser a la cuatro más cuatro a al cubo b más seis a cuadrado b cuadrado más cuatro a b al cubo más b a la cuatro bueno hasta ahí este video de introducción de je paso que nos ayude a trabajar en este curso así que con eso me despido que tengan todo buen día ah a la la a a